Valentín es otra de las promesas deportivas del partido de la costa, en este caso en el tenis. Yo empecé primero por una diversión y después empecé a jugar mejor, a dedicarme más a este deporte y lo quise tomar más como para llegar a algo. Empecé a jugar desde los 5 años y ahora tengo 12, así que hace como 7 años empecé a jugar al tenis. Este año estuve jugando un par de G3 previos a los G2 y ahora estamos entrenando para un G1. Se va a hacer en Villa María Córdoba y es como el torneo más exigente de todos los que hay. Y entreno todos los días en alrededor de 2 y 4 horas. Fue evolucionando también gracias a Feria Juan Cruz, mi preparador físico. Y tiene mucho que ver esto, el esfuerzo que hacemos los tres y tanto como mi familia con lo que voy logrando. Sí, a mí me gustaría llegar alguna vez a ser tenis profesional. Bueno, lo que nos gusta de Valentín es la garra, la pasión que le pone a este deporte y principalmente que realmente está bastante bien formado técnicamente por una virtud de él. Cuando arrancó a entrenar, como cualquier chico, le costaba como cualquiera, pero la verdad que es tanta la garra y la pasión que le pone que mejoró un montón. El último torneo fue un torneo nacional de grado 2, que es la segunda categoría de importancia del país y la verdad que superó varias etapas que le venía costando, superando a chicos que juegan muy bien, que están entre los top 10. Y tuvo un gran torneo, la verdad. Dentro de la planificación que hacemos, ese día, esa semana que tiene torneo, hacemos una planificación especial. O sea, nos vamos un poquito de la planificación a largo plazo y empezamos a enfocarnos por ahí en ese torneo en particular con trabajos diferenciados a la planificación a largo plazo. La verdad que confío mucho en él, muchísimo, sobre todo en su actitud y todo, y sé el sacrificio que hace. Y lo que le gusta es jugar al tenis principalmente, entonces realmente le veo mucho futuro.